Lo último caso UNGRD. ¿Fiscal General Camargo está impedida para investigarlo? Una experiencia laboral vincula a la Fiscal General con el Secretario de Transparencia de Presidencia. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, se enfrenta al primer gran caso de corrupción que estalla en el gobierno desde que llegó al ente investigador hace un mes. Se trata de la olla pobrida que tuvo su mayor pico mediático la semana pasada, cuando el ex director de manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, Schneider Pinilla, dijo que los sobrecostos de los contratos de compra de 40 carotanques en la Guajira se usaron, presuntamente para pagar soborno en el Congreso. El ventilador que prendió Pinilla descabezó a dos funcionarios del gobierno, el secretario de Transparencia, Andrés Villarraga, y a la alta consejera para la Región, Sandra Ortiz, y puso a la Procuraduría y a la Fiscalía a enfilar baterías sobre los salpicados, entre los que se encuentran los presidentes del Senado, Iván Lame, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Sin embargo, una reciente experiencia laboral de la Fiscal General Luz Adriana Camargo y de su delegada para las finanzas criminales, ahora Liliana Trujillo, abren un interrogante sobre si están facultadas para conocer y encaminar las investigaciones penales sobre este escándalo de corrupción. La asesoría de la discordia Según reveló el tiempo, las funcionarias tendrían un impedimento para investigar al menos lo que respecta al secretario Hidalraga, pues al año pasado le prestaron un servicio de asesoría. El colombiano confirmó de manera independiente que tanto Camargo como Trujillo presentaron dicha asesoría a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, la cual la hicieron al mismo tiempo. La hoja de vida de la fiscal Camargo señala en su experiencia laboral que entre el 11 de julio y el 31 de agosto de 2023, prestó servicios de consultoría en proyectos asociados a estándares de investigación, formas de impunidad, acceso a la justicia y fortalecimiento de mecanismos democráticos con la empresa ConsuCorp . En ese tiempo, Camargo señaló en su hoja de vida que asesoró a la Secretaría de Transparencia en la detección de fortalezas y debilidades en los mecanismos de contratación pública en Colombia, asesoría en las buenas prácticas internacionales sobre contratación pública pública para optimizar los mecanismos de cooperación interinstitucional en materia de transparencia, así como para brindar acompañamiento al entonces secretario en capacitación sobre buenas prácticas de manejo de denuncias de corrupción. Entretanto, Trujillo registró que prestó sus servicios como especialista en contaduría forense con ConsuCorp, nombre junto al que puso Open Society. Allí estuvo entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2023. Las funciones que desempeñó fue la de prestar asesoría a la Secretaría de Transparencia en temas anticorrupción por medio de un equipo multidisciplinario en la detección de hechos irregulares que puedan constituirse en actos de corrupción al interior de entidades del Estado, a través de la realización de auditorías forenses. Asimismo, diseñó el plan de trabajo que desarrolló dicho equipo, coordinar con las entidades auditadas los parámetros y alcances para la aplicación de la metodología de la auditoría forense, así como direccionar el proceso, revisar y analizar los resultados obtenidos en el procedimiento. ¿Habría algún impedimento? Consultado por este diario, el abogado penalista Francisco Bernate fue tajante en responder que en que ese vínculo laboral no le genera un impedimento. Según explicó, en ese caso la fiscal Luz, Adriana Camargo no lleva alguna investigación al respecto directamente, pues esto lo haría un fiscal delegada, quienes son absolutamente independientes. En ese sentido explicó que estaría impedida si sus responsabilidades estuviera la de coordinar un equipo de funcionarios que estén indagando sobre el exsecretario. Y recordó que en el caso de Odebrecht, en el periodo de Néstor Humberto Martínez, se aplicaba porque el grupo de fiscales que investigaba el hecho, en el que estuvo involucrada una compañía a la que asesoró, dependía de él. La Mesa Técnica de Coordinación del Gobierno Ante un escándalo con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, en el que habría habido sobornos hasta por 7.700 millones de pesos, como lo dijo el colombiano, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una Mesa Técnica de Coordinación para investigar esos señalamientos de corrupción. Ante esto, la Fiscalía General de la Nación dijo en un comunicado de prensa que aprecia esta iniciativa presidencial, pero que no modifica las facultades que le asisten a la fiscal para llevar a cabo procesos de priorización, definir las líneas lógicas de las distintas investigaciones y asignar los medios idóneos para adelantarlas. Finalmente, el comunicado sostiene que advierte valiosa la iniciativa, pero que no compromete la independencia y autonomía de este acusador, en las acciones contra la corrupción y en todas las demás que le competen.